Todo fanático de auto quiere un hiperdeportivo, son los coches más potentes y los que mejor se ven jamás creados, así que ¿cómo eliges cuál comprar? Bueno, los fanáticos de autos millonarios no tienen que elegir, solo se compran todos, pero ¿cómo eliges cuál hiperdeportivo comprar si solo tienes una cochera de un solo auto para tu penthouse de Mónaco? Bueno, en este video les daré mi veredicto de los mejores 5 hiperdeportivos jamás creados. Para ayudarte a elegir, iré a más de 320 kilómetros por hora en el Bucati Supersport 300 más en el autobahn alemán. Voy a manejar una MG1 en el circuito de carreras Nürburgring, hasta me alocaré en un Genesis Venom F5, pero con la ayuda de la persona que lo creó. Y me voy a asustar a mí mismo, mientras manejo un auto de pista de 1200 caballos de fuerza, con una aerodinámica activa loquísima, y claro, alcanzaré la velocidad máxima en un Aston Martin Valkyrie, en una pista de carreras. Antes de empezar, ¿cuál creen que se ve mejor de estos hiperdeportivos? Bueno, empecemos con la versión más extrema de un Bucati Chiron, el Supersport. Así que no sé si ya se dieron cuenta, pero es un poco más largo que el coche normal, para mejorar la aerodinámica. Como por ejemplo, eso les permitió incrementar el área tear-off, que es la distancia entre esta parte y esa parte del coche, por 44%. Y la distancia entre estas dos partes afecta la cantidad de arrastre, así que tiene menos arrastre que el Chiron normal. También tiene un difusor más grande para mayor carga aerodinámica, así que por ese difusor tuvieron que poner los escapes verticalmente, así, en vez de horizontales. Bueno, déjenme ver algo rápido, tengo mi vara de la verdad Rimac. Sí, esto es real. Sí, todo real. Pero bueno, vayamos a los costados. Así que tal como en el Chiron normal, tiene rines de 21 pulgadas atrás y 20 adelante. Aunque el Supersport tiene su propio diseño especial de rines. También viene escrito Chiron Supersport aquí en la tapa de gasolina, algo que verán muchos, sin duda, si es que tienen este auto. Otro detalle es este, el Supersport viene con estas tomas de aire aquí. De hecho, hay nueve hoyos aquí, en el capó en cada lado. Tal como en el EB-110 Supersport, y los voy a revisar. Sí, 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 vean todo eso. Sí, avalado por el palo de la verdad, Rimac, de nueva cuenta. Ahora aquí enfrente tienes cortinas de aire más grandes, tomas de aire más grandes y un splitter más grande, para más carga aerodinámica aquí enfrente. Y como resultado, todo se ve un poco más feroz, especialmente en este negro. Como que se ve como el Batimóvil. Así que si Bruce Wayne maneja un Bukati, ¿cuál hiperdeportivo manejaría el Joker? Bueno, podría ser algo como así. El Zenbo TSRS. Y no solo está diseñado para verse feroz, pero su aspecto sirve un propósito. Porque tiene mucha aerodinámica. Tienes un splitter enorme ahí, y esta toma de aire enorme ahí. Envía el aire. Ahí adentro. Y luego sale por aquí en el capó y ayuda a empujar la nariz hacia abajo, para que haga aerodinámica y mayor agarre. Cuando vas muy, muy rápido, que obviamente este coche puede. Aquí a los costados hay aún más aerodinámica. Y número de las tomas de aire son falsas. Así que estas tomas de aire suavizan el flujo de aire sobre las llantas. Esta de aquí libera alta presión de los arcos de las llantas. Tienes estos faldones laterales grandísimos, que tienes que tener cuidado de no pisar, si no puede ser muy costoso. Estas tomas de aire aquí aportan aire al intercooler, y esta toma de aquí aporta aire al compartimiento del motor. Y el scoop en el techo aporta aire directo a la admisión del motor para máxima potencia. Otras cosas por ver en los lados son las llantas. 20 adelante, 21 atrás. Tienes tuercas de bloqueo central también, para que quites rápidamente las llantas en la pista. Y hablando de la pista, tienes llantas Michelin Pilot Sport 2R. Brillantes en circuito, tal vez no tan buenas en una calle que está mojada y resbalosa como hoy. Aquí atrás, tienes estos hoyos aquí, para que veas cuánta huella le queda a tus llantas. Es broma, eso es para liberar presión de los arcos traseros. También tienes este difusor enorme, y el suelo de abajo plano, para una aerodinámica mejorada. Y esta está a la inmensa. Ahora les diré más de eso más adelante, pero puede aportar 325 kilos de carga aerodinámica. Y eso afecta la velocidad máxima de este coche. Verán, pueden tener una versión más GT del Zembo, se llama TS-1. Y ese tiene una velocidad máxima de 386 kilómetros por hora. Mientras que este TS-R es enfocado a la pista, su velocidad máxima es de 325 kilómetros por hora. El siguiente coche en mi lista es el Genesis Venom F5. Se ve igual de demente que el Zembo TS-R. Pero en vez de una ala para carga aerodinámica, el Venom lo hace de otra forma. Y me encanta el splitter, es tan agresivo. El diseño de la nariz con estas tomas de aire, ayudan a suavizar el flujo de aire sobre el techo del auto. De hecho, toda toma de aire real sirve un propósito como estas. Enfrente de las llantas para suavizar el flujo de aire a los costados. Hablando de las ruedas 19 pulgadas enfrente, 20 atrás. Me encantan estos espejos de puerta. Son como antenas en una avispa. Una gran toma de aire aquí para alimentar de aire al motor. Todo en este coche sirve un propósito. Y de todos modos se ve hermoso. De hecho, ganó el premio Red Dot por diseño automotriz. Y por si no lo sabían, Red Dot... Bueno, yo no sabía porque no estoy informado. Pero bueno, Red Dot son como los Grammys para el diseño industrial. Y se nota porque ganó. Es absolutamente impresionante. ¿Ven esta pieza de carbono aquí? Se extiende al difusor que corre por debajo del coche. Y de hecho, es la pieza más grande de fibra de carbono mecanizado en cualquier coche de calle. Y puede que se pregunten, ¿para qué es esta palanca? Bueno, eso es porque este es un coche de desarrollo. Y tienes que tener algunos sistemas de seguridad en autos de desarrollo porque no han sido aprobados totalmente. Pero interesantemente, este es un coche de un cliente. Un cliente pagó el precio completo por un coche en desarrollo porque quisieran tener el primer Genesis Venom F5. Y permiten que Genesis lo lleve por toda Europa y que gente como yo lo maneje. Creo que eso es genial. Y les agradezco por dejarme manejar su coche. ¿Y qué pasa si quieres que tu hiperdeportivo parezca que va en una pista de carreras? Bueno, el AMG One podría ser una opción. Bien, hablemos del diseño de este auto porque es bastante increíble. Así que tienes estas tomas de aire enormes aquí. Y el aire es canalizado hacia adentro y después separado usando esta sección de aquí. Así que algo se va por los lados del coche, algo más se va hacia el centro del coche. Y después justo en el medio entra ese scoop. Así que separan el aire para maximizar la aerodinámica y el uso que le dan a ese aire. Más de eso en un momento. Miren esto. No hay una insignia normal Mercedes, se lo pinta como en un auto de Fórmula 1. ¿Por qué no quieres arrastre de una insignia? Rines de alación, 19 pulgadas enfrente, 20 atrás. Son de magnesio forjado, así que son fuertes y livianas. Y por supuesto tienes frenos de carbocerámica. Yéndolos hacia los costados tienes carbón expuesto, tal como en el auto de Fórmula 1. Y después tienes estas tomas de aire aquí. Así que ese aire que llega de arriba se separa y algo de eso entra por aquí al enfriador de aceite. Que ayuda a enfriar el motor y la caja de cambios. Yendo hacia atrás, mucho más aerodinámica por aquí. Tienes un difusor trasero gigante para carga aerodinámica. Un tubo de escape central enorme como en un auto de Fórmula 1. Y tienes unos más pequeños ahí. Sí, esta aleta de tiburón aquí ayuda a la estabilidad a altas velocidades. Pero lo más genial es esto. Puedes poner el coche de este modo calle a modo track para máxima carga aerodinámica. Así que vean esto. Se baja por 30 milímetros. Estas tomas de aire en los arcos se abren para permitir el flujo de aire. Y después vean el alerón enorme que sale para un montón de carga aerodinámica. Vean esta parte de aquí. Cuando vas en una recta, a 80 kilómetros por hora, presionas el modo DRS y se meterá. Reducirá la arrastra y lo mismo con las tomas de enfrente. Para ayudarte a deslizarte por el aire. Y consigas tu máxima velocidad. Y cuando entres a una vuelta, giras, esto saldrá otra vez. Una vez más para la máxima carga aerodinámica. Mírenlo. Es una cosa hermosa. Pero ese no es el único hiperdeportivo con un aspecto de carreras. En muchas formas, el Aston Martin Valgary es aún más loco. Estoy aquí con Miles Norberger. Él es el director de diseño de Aston Martin. Él es responsable por el diseño de este hermoso coche. Bueno, digo que tú eres responsable, pero también lo es Adrian Newey. De Red Bull Formula 1 que diseña todos los autos de carreras, ¿verdad? Y hay unos elementos claves en el diseño en este. Está el diseño aerodinámico. Después está el diseño en sí que tú estuviste involucrado. Lo es, sí. El verdadero truco con este coche era combinar esas dos cosas juntas. Así que el diseño aéreo de Adrian. Y sí, asegurándonos de que se siga viendo y sintiera como un Aston Martin. Y obviamente tuvimos que pasar los límites en eso. Porque normalmente hacemos coches con motor adelante. Y esto es algo muy, muy diferente. Es muy diferente. Así que empecemos hablando de esa aerodinámica. Ahora es lo mejor posible. Perdón, Adrian, por la explicación. Así que la forma en que ver un coche en F1 es del frente hacia atrás. Así que ellos están pensando de lo que el aire hace aquí. Y lo que tengo que hacer cuando llego hasta atrás del coche. Así que, obviamente empezando con el ala frontal. Tienes cuatro elementos del ala delantera. El elemento clave es activo. Pero de hecho toda la carrocería es de la forma de un ala. Y está generando carga aerodinámica. Así que normalmente tienes un capón en el coche. Eso no genera carga aerodinámica ni nada. Oculta el motor. Sí. Pero este sí. Y por eso tiene ese hoyo gigantesco ahí. Ah, sí, sí. Si no tienes ese hoyo, el aire queda atrapado y no hace lo que debería hacer. Así que ese hoyo permite que el sistema respire. Y al principio estamos como que, ay, ese hoyo ya está. Hay un hoyo ahí. Pero de hecho te das cuenta que genial es que puedas ver esa suspensión de Fórmula 1. Y también ver la llanta. Así que cuando estás en el coche, en la cabina, la vista hacia afuera es bastante única. Y una vez que el aire está ahí, ay, ¿qué está pasando? Así que obviamente la llanta gira y va a interruptir el flujo de aire. Sí, así que interrumpe el flujo de aire. Así que imagínate, es casi como un motor enorme. Y básicamente tienes aire sucio. No queremos aire sucio. No, no quieres aire sucio. Eso es turbulencia. Así que esa aleta a los lados, esa que ves ahí, esta, básicamente se para. Ok, así que el aire sucio queda a los lados. Entonces, el aire bueno y el más fluido se va más hacia el interior. Y muy importante, por ahí, para alimentar los radiadores y enfriar el coche. Así que por ahí. La otra parte del aire que sale por ahí, de hecho se va hacia el difusor. Ah, por ahí, sí. Así que lo estás separando otra vez. Sí. Y después tienes un generador de vórtices a los lados. Así que lo que hace el vórtice es girar el aire, ¿verdad? La mejor forma de explicarlo es que básicamente el tubo hace que el aire gire. ¿Y por qué quieres que el aire gire? Hay dos cosas. Una, de nuevo, controlar la parte trasera. El peso de la llanta, el aire sucio de la llanta trasera. Lo otro es aire que o quiere irse por abajo del coche e irse hacia el difusor o irse del otro lado. Y eso depende de la velocidad o del estado del flujo de aire en un momento dado. Así que eso, básicamente ayuda a sellar el coche y se asegura de que el flujo de aire siempre sea estable. Cuando ves la aerodinámica de los autos modernos de Fórmula 1, están creando básicamente paredes invisibles controlando la dirección del flujo de aire alrededor del coche. Así que, ¿qué está pasando atrás? O sea, desde una perspectiva visual, esto se ve increíble. ¡Wow! Y si quieres te puedes meter ahí, pero... Y bueno, de hecho, puedo... Puedes... Puedes meterte abajo del coche. Y perdí algo de peso yendo más allá abajo. Así que el difusor trabaja bastante. Los vórtices generados al frente del coche viajan a lo largo del coche. Básicamente, después hay unos pequeños elementos como esta parte de aquí. Y de nuevo controlando la llanta trasera. Y básicamente manteniendo esa área limpia y generando carga aerodinámica. Y tiene solapas ahí abajo también. Sí. Estas se abren y cierran. ¿Para qué? Puede generar tanta carga aerodinámica que podría forzar demasiado las llantas. Simplemente al generar... Ah, ok. Así que es una válvula de escape. Válvulas de escape, básicamente. Y con carga aerodinámica bien arrastre. Así que para alcanzar la velocidad máxima. Abres eso y llegas a una vuelta y se cierra. Y tendrías agarre de nuevo. Y eso nos lleva a esta ala. Porque puede subirse y después ponerse plano. Sí, es como un DRS en la Fórmula 1. Claro. Y eso es básicamente... En como un tiempo muy corto. Sí. Explicaste toda la aerodinámica. Así que el trabajo de Adrian Uy ya está hecho. Ahora hablemos de lo más difícil. Hacer que un coche se vea hermoso. ¿Y qué han hecho aquí? Sí, era como hacer que lo hermoso... Y las formas elegantes... Que ya conoces de Aston Martin. Así que... Obviamente ves estas caderas. Son muy, muy importantes en un coche. Esas cuatro caderas son casi como un gato. Hubieron cosas que fueron difíciles en este coche. Todo. Todo. Todo lo fue en este coche. Así que ya sabes. Tomemos la luz de freno de atrás del coche. Esa pequeña cosa de ahí. Es como una partecita de plástico. Así que uno normal es como así. Y el paquete de eso es como... Eso lo necesitas. Eso lo tienes que tener. Para un coche de calle. Tienes que tener una luz de freno montada arriba. Así que esos son como... Seis y medio de milímetros. Y pudimos haberlo hecho un milímetro más pequeño. Pero no puedes obtener el sello de la Unión Europea. Pero no puedes tener el sello de homologación de la Unión Europea. Pues aquí también. Eso... Esa pequeña parte de ahí. ¿Eso qué es? Es para... Iluminar el... Las placas. Y de nuevo hay un requerimiento legal. Tienes que iluminar las placas. Eso de lumens. Es de luz. Y eso... Es lo más pequeño que pudieron hacer. Y por supuesto el más liviano. Los espejos de la puerta fueron bastante complicados. O sea, básicamente para que el conductor se mantuviera muy bajo. Y para tener esas llantas donde quisiéramos. No se podía poner un espejo de puerta. En una posición legal para ver atrás de ti correctamente. Así que no la pudieron poner aquí. No se podía. Porque básicamente tu vista hacia adelante. Hubiera sido ilegal. La única solución al final fueron las cámaras. Así que le pusimos estas cámaras a los costados. Y tienes dos pantallas adentro. Para mostrarte lo que está pasando. Otra cosa increíble. Fue limpio para brisas. Así que este gran limpio para brisas. Con un brazo de fibra de carbono. Adrián crea una cabina en forma de lágrima. Porque por supuesto es muy bueno para aerodinámica. Así que esto básicamente opera en dos ejes. Y de hecho gira alrededor del para brisas. Con el brazo siempre perpendicular. Así que se mece así. Se mece así. Se gira así. Y eso fue diseñado. Básicamente por las personas que diseñaron la nave espacial. Así que no fueron a un taller y dijeron de mesa. No. Había que llamar a la gente que hizo una nave espacial. Y nos tomó como... Un año. Para resolver ese problema. Y que de hecho fuera legal. Y por supuesto lo último fue la insignia. Nuestra insignia es de 6 milímetros. Esta se ve muy bien, ¿verdad? Muy elegante. Son 6 milímetros. Pero por supuesto. Arroja pequeñas vórtices de los bordes. Y como el frente está actuando como un ala. Es exactamente lo que no quieres. Somos muy particulares. A veces tenemos que... Mantener un estándar y tenemos que tener una insignia metálica en un Aston Martin. Así que no la van a pintar como Mercedes. Ninguna pintura, ninguna estampa. No lo permitimos. Es una insignia de acero inoxidable. Y mide 14 micrones de espesor. ¿Es menos que un pelo? Cuando lo sostienes en tu mano. Es como... No se puede sentir. Es como menos de una pluma en tu mano. Eso fue un ahorro de peso de 99.3. Y es tan delgada que de hecho va abajo de la pintura. Así que se mantiene en un refrigerador. Antes de ponerla. Porque son tan frágiles. Y con el pegamento. Así que lo mantiene en un refrigerador. Y cuando están listos para pintar el coche. La sacan, lo ponen en el coche. Y lo pintan. Esta atención a los detalles es increíble. Y también muestra lo quisquillosos que son en Aston Martin. O sea, todos nuestros autos tienen insignias metálicas. Y siempre lo tendrán. No importa que sea un DBX. O un auto de Fórmula 1. Para la calle. Me encanta. Absolutamente. Aunque los hiperdeportivos no solo se ven locos por afuera. Tienes que tener una cabina loquísima para combinar con eso. Incluso a veces estos interiores pueden verse tan locos. Que el gobierno pueda que quiera involucrarse. Dejaré que James Manners de Aston Martin explique por qué. En algún punto estábamos usando tanto titanio. Que de hecho subimos el precio del titanio globalmente. Y el M.O.D. también nos llamaron. Porque dijeron que la última vez que alguien usó tanto titanio. Fue cuando estaban haciendo el SR-71. Así que pensaron que estaban haciendo un avión casa. Sí, exacto. Este interior. O sea, se ve bastante bien con este negro y fibra de carbono. Estos asientos. O sea, casi no son asientos. Exactamente. Estos asientos pesan 8 kilogramos. Y los asientos de un clase S podría ser fácil de 90 kilos. Pero lo más loco. Es que cuando lo comparas a los rines delanteros. Los rines de adelante son de aleación de magnesio. 8 y medio kilos. Así que los asientos pesan menos que los rines. Que pesan menos que las llantas. Así que el chasis es obviamente monocasco de carbono. Y se ven algunas partes expuestas. Pero todo esto es estructural. Todo es estructural a través de esta consola central. Y en este pequeño espacio. Líneas hidráulicas. Tienes líneas de alto voltaje. Tienes tus arneses de seguridad. Tienes tus líneas de lase. Y líneas de los frenos. Y tienes USB. ¿Y los portavasos? Bueno. No le pusieron portavasos, ¿verdad? Exactamente. No. No se pueden poner a tazas. Están en la cabina. Sí. No lo vas a creer cuando estás en la pista. Exacto. Y el volante. Obviamente se puede quitar. Y tiene la cosa magnética de... ¡Ah! Me encantan. Me encanta eso. ¡Ah! Ese es un buen clic. Hermoso. Todos los controles están en el volante. Así que tienes todo desde las direccionales. Paletas de cambios. Tu botón Boost, TRS. Puedes cambiar tu SP o los modos de conducción. Control de lanzamiento. Botones para los faros. Todo se hace a través de ahí. Y después la primera pantalla táctil para Aston Martin. Así que todos los botones para la cabina se hacen a través de la pantalla. Tu interruptor principal para los faros se hace en medio también. Además tiene radio por internet. Y navegación satelital. Tiene aire acondicionado. Sí, tenemos aire acondicionado. Así que no obtienes muchas comodidades en el Valkyrie. Pero eso es parte de casi todos los hiperdeportivos. Solo vean la cabina en el Genesis Venom F5. El interior del Venom F5 también es una pieza de diseño muy bonita. Es bastante simple. Pero también muy muy genial. Se siente caro con la piel. El carbono. Un diseño bastante bonito y simple. Las salidas del aire apiladas verticalmente. Este es el control para el clima, vean. Muy simple. Y tiene los botones de la ventana para levantar la nariz. Todas esas cosas. Muchas de las funciones están en el volante que es un joke. Tal como un auto de carreras. No como un Tesla antes de que empiecen con eso. Atrás del volante de carbono hay unas hermosas paletas de cambios de metal. Y escúchenlas. Suenan caras. Tienes una pantalla para el conductor con mucha información y la pantalla principal aquí. Que parece no tanto de fábrica porque es de Alpine. Pero sí tiene Apple CarPlay y Android Auto. Una cosa que he notado es que mientras estos asientos son muy cómodos están demasiado elevados. Mientras que el espacio de cabeza no está mal. La vista hacia afuera significa que parte de mi vista es tapado por esto. Aparentemente, geneseará asientos que son como dos pulgadas más bajos y así estará sentado más abajo que será mucho mejor. Incluso me dijeron que le vendieron a un jugador de básquetbol del NBA y... O sea, mide como dos metros o algo. Y él cabe en el coche con los nuevos asientos y tiene bastante espacio de cabeza. Algo que me gusta mucho es cuando está sentado, la vista de las esquinas hace que aparezca como el batimóvil. Es muy bonito. Algo que no es tan bueno es almacenamiento. No es lo mejor. Aunque hay un portavasos. Sí, es que se puede llamar así. Está ahí. Y tienes un espacio para tu celular. Aunque el mío no cabe tanto, tengo que... Obviamente ponerlo así. Aún así funciona. Hay unos contenedores de puerta muy angostos. Y después... Está esto. Una guantera o caja. No sé cómo se llama eso, pero hay un espacio ahí. Vean esto. Los umbrales en este auto son bastante angostos. Que lo hace más fácil subirse o bajarse. A veces en hiperdeportivos están muy anchos que puede ser molesto. Y seguro ya notaron que no hay espejo retrovisor. Pero en los autos definitivos habrá una pantalla ahí. Que transmitirá de una cámara para que vean que hay atrás. Ahora, Genesis estaba muy entusiasmado por indicar que este auto es americano. Y su base está en Houston, Texas. Tienes la bandera americana aquí en esta palanca. Y una de Texas ahí. Y otra bandera de Texas aquí. En este asiento. Aunque no vienen muchas banderas alemanas en la cabina de la MG1. Todo es mucho más enfocado. Bueno, si tu enfoque es ser un piloto de Fórmula 1. Aquí en el interior de la MG1 se siente tan deportivo. Tienes un volante de Fórmula 1. Con varios botones. Cosas como tu DRS, la suspensión y esas cosas. Y tu dial para que cambies de modo de conducción. También hay una función aquí para una linterna. Así que, en una carrera de 24 horas. Puedes alumbrar a la gente para que se quite fuera de tu camino. Después tienes una pantalla para el conductor grande aquí con tus instrumentos especiales y eso. Y tienes sistema de infotenimiento Mercedes normal. Así que no mueves tu asiento en este coche porque quieren mantener el conductor en la posición óptima. Para equilibrar. Así que mueves la caja de pedales al jalar eso y entonces los mueves donde quieras. Aunque la columna es operada eléctricamente. Los asientos son muy cómodos. Tienes alcantara y piel sintética. Te sujeta muy bien que es importante en un coche con este tipo de desempeño. Fibra de carbono por todas partes. Y otra cosa que me gusta. Vean, tienes una cámara de reversa porque, sí, no puedes ver por ahí. Y si quieres salir hay una palanca. Open ahí. Así que la jalas. Y entonces empujas la puerta hacia arriba. Y así sales. Con estilo. Si pensaste que eso se veía bastante especial adentro. Solo vean la cabina del Sembo. Aquí en el interior del TSRS está hecho principalmente de fibra de carbón. Junto con algo de alcantara. Y este material acolchado que verías en zapatos para correr. Asientos. Ah, Dios mío, estas asientas. Asientos de butaca de fibra de carbón son absolutamente gloriosos. Tienes arneses de 5 puntos para la pista pero afortunadamente también hay, vean, cinturones normales. Práctico. Si vas en la calle. Ahora donde sea que mires, no encontrarás ningún interruptor que estaría en cualquier otro coche. Todo es hecho a la medida para este. Sembo lo ha hecho todo en su propia fábrica. Como las salidas del aire, el sistema de aire acondicionado, el selector de marchas, los interruptores de la ventana, las palancas de las direccionales, las paletas de cambios de fibra de carbón al volante. Es una locura. La posición de sentado es genial. Me encanta. Lo que no es tan genial es... La visibilidad trasera. Es como estar en una van. Afortunadamente tienes un espejo retrovisor que usa una cámara en vivo de atrás. Así que puedes ver hacia atrás. Ah, quiero mostrarles esto, vean. Vamos. Mira la llave. Sí, me gusta la llave. También la pantalla para el conductor, una vez más. Todos los gráficos que tienes son de ellos. Lo único que no es de ellos es esto. Tal vez lo reconozcan. Esa es una iPad Pro y usa su propio sistema de infotenimiento para que reproduzca Spotify y cosas así, a través del exterior del coche. Inteligente. No sé por qué no hacen eso más fabricantes. La verdad es más simple, pero hay una marca que lleva los interiores hechos a la medida a otro nivel. Y nunca soñarían en poner un iPad en el tablero. Sí, me refiero a Bucati. Bienvenidos al interior del Bucati Chiron Supersport. Y los únicos cambios sobre el auto normal, en realidad solo son Chiron Supersport descrito ahí en el reposacabezas. Y ahí, en las rodilleras también. Fuera de eso es tal como un Chiron normal. Si es que existe algo llamado un Chiron normal. Y este es un coche muy a la medida. Es tan exquisito en el interior. Y me encantan los acabados en este. Así que tenemos piel aquí en el volante, pero también fibra de carbono. Y todas las partes metálicas se sienten súper costosas. Tienes tu botón encendido ahí, tu botón de control de lanzamiento. Más adelante lo estaré lanzando. Seguro. También el switch de los modos de conducción ahí. Enfrente de ti tienes un velocímetro grandísimo. Que llega hasta los 500 kilómetros. Y un contador de revoluciones digitales. Una pantalla de infotenimiento a la derecha. Para la navegación y muchas otras cosas. Algo para mencionar es esto, vean. Columna de dirección operada manualmente. En un coche de 3 millones de euros. No estoy seguro de eso. Lo que sí estoy seguro es la posición de manejo. Es absolutamente brillante. Y los asientos son gloriosos. Y por supuesto son eléctricos. También otra cosa gloriosa es esta parte de aquí. En esto está como C que combina con la forma en C de las tomas de aire. Todo en este coche es exquisito. Es tan maravilloso. Me gustan estos interruptores aquí. Son para tu control del clima. Pero si aprietas un botón puedes ver algo de información como los caballos de fuerza máximo que has tenido. Así que este llegó hasta 1615 caballos de fuerza. Y miren, ha revolucionado hasta los 7000 RPM. También muestra la velocidad máxima y dice que solo ha llegado a 113 millas por hora. Pero yo iré a la autobahn y apuesto que fácilmente superará eso. Voy a ver exactamente qué tan rápido voy más adelante en el video. Pero antes de hablar del desempeño de estos coches. Tenemos que hablar de los motores. Y empecemos con el V8 del Genesi F5. Aunque este no es un V8 normal. Es el propio V8 biturbo de 6.6 litros de Genesi. Incluso está tan demente que lo llamaron Fury. Tiene turbos enormes, son del tamaño de un plato de comida. Justo ahí, dos de ellos. También tienes esta admisión de aire gigantesca. Es enfriada por agua. Tienes dos inyectores por cilindro. Y tres bombas de gasolina. Pero lo necesitas porque esta cosa traga gasolina. Cuando estás forzando esta cosa al límite, tal vez obtengas como cuatro a un tanque. Y un tanque tiene 90 litros. Está absolutamente loco. Pero sí quemas mucho combustible cuando produces tanta potencia. Y esto genera 1,817 caballos de fuerza y 1,617 Nm de torque. Es una locura. E impulsa las llantas traseras solamente de una caja automática robotizada de 7 velocidades. Será así en 2.6 segundos. Velocidad máxima buena hasta ahora. Genesi lo ha llevado a 438 km por hora. Pero irá más rápido. Y verá qué tan rápido es cuando lo acelera en movimiento desde la segunda marcha. Más adelante. Pero los turboalimentadores no es la única forma de sacar toda la potencia a un V8. Solo vean el motor del Sembo TSRS como ejemplo. Así que es un V8 supercargado de 5.8 litros. Genera 1,200 caballos de fuerza y 1,200 Nm de torque. Pero un V8 no va a ser suficiente para muchos. Incluso hay bastantes billonarios que querrían no menos de 16 cilindros. Y en ese caso solo hay un coche para ese trabajo. El Bugatti Chiron Supersport. Lo que tenemos aquí es un W16 cuaturbo de 8 litros. Está gigantesco. Y genera 1,600 caballos de fuerza dependiendo de qué versión tienes del auto. ¿Quieren ver esta parte? Esta es la caja de cambios. Y de hecho envía potencia al eje delantero donde tienes un diferencial de aislamiento limitado. Es una caja de 7 velocidades y doble embrague. Obviamente tiene la potencia yendo de aquí a la parte trasera. Y una vez más tienes otro diferencial de aislamiento limitado electrónico ahí. Y quiero enseñarles esto. Vean. Vean esta válvula aquí. Así que eso es para los turbos. Así que cuando basta revoluciones más bajas, tienes solo un turbo operando en cada banco. Y eso es para reducir retraso en el turbo. Y por eso tienes el máximo torque de 1,600 Nm desde los 2,000 RPM. Pero cuando revoluciones el motor pasando 4,000 RPM, esta válvula se abre y los cuatro turbos completos empiezan a soplar. Y a 6,700 RPM, esta cosa está absorbiendo mil litros de aire por segundo para que se lleve a cabo la combustión. Es absolutamente loco. Pero hay un coche con un motor aún más complicado. Y por supuesto me refiero a la AMG One. Tal como el auto de Fórmula 1 de Mercedes AMG, la AMG One tiene un V6 biturbo de gasolina de 1.6 litros con tecnología híbrida. Así que el motor está aquí. Pueden ver que parte del motor está abajo de esta cubierta de carbono. El diseño de los turbocargadores es muy inteligente, así que tienes la turbina y el compresor separados de cualquiera de los extremos del motor. Y están conectados por un árbol de transmisión. También están acoplados a un motor eléctrico de 122 caballos de fuerza, que te permite girar el turbocargador a 100 revoluciones por minuto. Para que no haya retraso del turbo y cuando haya suficientes gases de escape, eso se hace cargo de proporcionar impulso. Aparentemente la respuesta del acelerador de este motor, de hecho es mejor que un V10 atmosférico Mercedes. Increíble. También tienes otro motor eléctrico montado al cigüeñal para proveer algo de asistencia al motor. 163 caballos de fuerza. Ahora esta tecnología de motor es bastante inteligente. Pero en un auto de producción normal tienes una eficiencia térmica como de 35%. En este es de 40%. Aunque en un auto de Fórmula 1 es de 50%. Y la eficiencia térmica básicamente muestra qué tan bueno es el motor para convertir gasolina en energía y no desperdiciarla como calor. Pero hay un problema. Fórmula 1 moderno puede que no suene tan genial. Así que qué haces si quieres la experiencia F1, pero quieres la experiencia F1 de antes. Así que sería un V12 ensordecedor. Y por eso el Aston Martin Valkyrie. Ahora hablemos del motor y el chasis. Platícame de este V12. Tenemos un V12, 6 y medio litros, quad cam, 48 válvulas, atmosférico. En total tenemos 1155 PS, 1000 caballos de fuerza, por sí solo del motor, porque queríamos decir que tenemos más de 1000 caballos de fuerza. El motor en sí genera 780 Nm a 7000 RPM. ¿A cuánto revoluciona? Revoluciona hasta 11100 RPM. Así que su potencia máxima está a 10600 RPM. Así que es un P2 híbrido. Eso significa que tienes un motor con un embrague de disco doble directamente de Fórmula 1. Y ese va a tu motor eléctrico que está en tu eje de entrada, a la caja de cambios. También tenemos un RS Boost. Hacemos relleno de torque, porque queremos esa respuesta del acelerador. Así que suaviza las curvas del torque. Así que tenemos salida en primera marcha. Así que como tenemos ese disco doble de todos los caballos de fuerza y torque del motor, y lo has visto en otros hiperdeportivos, pueden ser algo bruscos. Mientras que este... Muy suave, ¿verdad? Esa no sé qué fue. Ahí lo hice otra vez, tengo que arreglar mis dientes. Aceleré entre los dientes. Pero bueno, así que sales con energía eléctrica nada más del motor que... ¿Cuántos caballos de fuerza y torque tiene? Así que 280 Nm de torque... Sí, 160 caballos de fuerza. Así que al principio cuando manejas este coche, tu Aston Martin Valkyrie de 2.5 millones de libras, tiene 160 caballos de fuerza. Sí, pero no por mucho tiempo. No, no por mucho tiempo. Bueno, con los 280 Nm, hicimos que el motor eléctrico fuera de ese tamaño, porque si fuera más grande, entonces las llantas sobregiran. En total, ¿cuánto torqué? 924 Nm a 7.000 RPM. Me encanta la fiebre de carbón ahí, pero... Esto, esa es la admisión de aire, ¿verdad? Así es, claro. Hay algo especial en eso. Hay alrededor de 400 componentes impresos en 3D. Es el primer Aston Martin en usar partes impresas en 3D. Sin hablar de las múltiples cientos de veces, e incluyendo algunas partes especiales para los clientes, como las salidas del aire que son impresas en 3D. Así que este elemento de aquí... Sí, este elemento está impreso en 3D. ¿Pero esto qué es? Perdón por interrumpirte. Es extraño. Sí, así que... Es de plástico. Así que es una película hidrofóbica, como tienes el scoop en el techo cuando manejas en la lluvia. Así que la película hidrofóbica evita que el agua entre. Así que corre por aquí y después corre por allá abajo. Incluso con esa película, aún así puede ingerir suficiente aire para impulsar un motor V12 de 6,5 litros. Es increíble. Así que ¿cuál es la velocidad máxima de este coche? Así que está limitado electrónicamente a 355 kilómetros por hora, que serían como 220 millas por hora. ¿Y qué hay del convertible, el Spyder? Exactamente lo mismo. ¿Hasta con el techo abajo? Exacto. Ah, ok. Así que no estamos limitados en potencia, así que aún con el techo abajo seguimos... Así que puede ir más rápido. Puede ser. Ah, ok, ya entiendo. ¿Cuántos coupés fabricarán? 150. ¿Y cuántos Spyder? 85. Y ya no hay más. O sea, pregunto por un amigo. Claro. Exactamente. Obviamente tienes toda esta potencia, vas a necesitar buenos frenos, así que vayamos a los frenos. Así que frenos de carbocerámica, CCM, y no los pusimos de carbono completamente porque es un coche de calle, y queremos que todavía frenes en un alto, así que queríamos esa capacidad de frenado a bajas velocidades. Tienes discos de 420 milímetros en frente, con una pinza de 6 pistones. Atrás discos de 385 milímetros, con pinzas de 6 pistones. Y las llantas, iba a decir normales, yo diría enormes. Son unas Michelin Pilot Sport Cov 2. Exactamente así que tienes 20 pulgadas en frente, y 21 atrás, pero de nuevo queríamos llantas especiales, porque al final este es un coche de calle, y te vas a acabar tus llantas, porque sé que si tienes un Bucati Chiron, ellos tienen llantas a la medida, y si se te pinchan o las tienes que cambiar, es muy caro y puede ser algo molesto. Hablando del Bucati Chiron, ¿cómo se comparan sus frenos y suspensión con el Aston Martin? Bueno, tiene los mismos frenos de carbocerámica que en el Chiron normal, así que en frente tienes discos de 420 milímetros, 400 atrás tienes pinzas de 8 pistones, y 4 pastillas en frente, y pinzas de 6 pistones con 2 pastillas atrás. Debería darte mucho poder de frenado, pero averigüémoslo al hacer una prueba de frenado. Haré un aparato a la de emergencia desde 96 kilómetros por hora. A ver cuánto le toma frenar este coche, así que veamos. ¡Freno ya! ¡Oh, llega el piso! ¡Bien! Paró en 33 metros. Cuando frenas a altas velocidades, también te da una ayuda el freno de aire, así que se desplegará desde 180 kilómetros por hora. Y cuando estés frenando, el efecto combinado de los frenos de fricción y el freno de aire, a una velocidad de 380 kilómetros por hora, obtienes 2 Gs de desaceleración. Ahora hablemos del chasis del coche, así que tiene un monocasco de fibra de carbono que es muy rígido. Su rígidez torsional es 50.000 Nm por grado. Y lo que significa es que puedes atornillar la parte trasera a la pared, conseguir una barra de metal, una muy fuerte, ponerla al frente, así que ponerla en medio, y tú podrías ejercer 50 toneladas de presión en esa barra. Y el chasis solo se doblaría. Por un grado, ¡qué loco! Tal como el Chiron normal, el Supersport tiene suspensión de doble horquilla. Todo alrededor. Sin embargo, han reajustado la suspensión ligeramente así que, mientras que los resortes son similares, los amortiguadores han sido refinados para ayudarlo a soportar altas velocidades. Y pronto hablaremos de velocidad máxima, pero el Chiron no es el único con aerodinámica muy inteligente para poder frenar bien. El Sembo tiene una de las alas más extrañas que jamás había visto. En un coche. Esta ala enorme está montada de estos dos arietes hidráulicos, y pueden funcionar como freno de aire como en otros hiperdeportivos. Así que frenas, y hará eso para frenarte. Pero también, cuando giras, funciona como un perfil alar. Así que si giras a la derecha, doblará la ala en la dirección opuesta para empujar hacia abajo el lado del coche que se alzaría. Y si giras a la izquierda, lo hará del lado opuesto. Y después lo haces bailar por todas las partes para presumírselos a tus amigos. Es como un simulador de vuelo, ¿no? ¡Qué loco! Así que este coche tiene suspensión de doble horquilla completo. Y coilover es KW que pueden ajustarse de cuatro formas distintas. También varas estabilizadores en frente y atrás. Y puedes ajustar cada llanta individualmente para caída, avance y convergencia. También tiene su indiferencial trasero hidráulico para enviar la potencia a la llanta trasera con el mayor agarre, para mejor tracción al salir de vueltas. Comparado a todo esto, el Genesis F5 se ve casi ordinario, pero sigue con mucha tecnología de alto desempeño debajo de su piel de fibra de carbono. El Venom F5 ha sido construido desde cero por Genesis. Utilizan su propio monocasco de fibra de carbono. Y solo pesa 86 kilos. Eso por el monocasco no todo el coche. Todos los paneles de carrocería también son de carbono. Tiene suspensión de doble horquilla en frente y atrás. Y tiene coilover ajustables. Pero no los ajustas al apretar un botón, tienes que hacerlo manualmente. En el propio amortiguador. También viene con un diferencial de deslizamiento limitado. Con tanta potencia necesitas buenos frenos y este coche los tiene. Así que tienes unos Brembo de carbocerámica adelante y atrás. Discos de 390 milímetros en frente y atrás. Y pinzas de 6 pistones en frente y 4 pistones atrás. Aparentemente este coche generará 1.4 Gs al frenar. Pero el coche con la tecnología de motor y chasis más extraña es el AMG One. Ahora el motor está montado en una caja automática de 8 velocidades. Y es una caja secuencial e impulsa las llantas traseras. El motor de hecho está atornillado al monocasco de carbono. Y es una pieza estresada completamente que provee de soporte estructural. Tal como en un auto de Fórmula 1. Después la suspensión y todo está colgando de la caja de cambios. Una vez más eso es una pieza estresada. Así que usan eso para darle rigidez al coche. De modo que están intentando minimizar el peso del coche. Wow, todo se ve bastante impresionante. Vieron los resortes de la suspensión ahí. Muy bonito y tenemos oro por aquí. Puede que tome un poco y lo venda. Y así como un auto AMG de Fórmula 1, el One es un híbrido enchufable. Así que podrías conectarlo a un enchufe de pared normal y cargarlo. Tienes una batería de 8 kWh y eso te dará una autonomía de 18 km en pura energía eléctrica. Pero cuando usa pura energía eléctrica solamente es tracción delantera. Sin embargo puede ir a velocidades de hasta más de 200 km por hora. Aunque tal vez no por más de 18 km. La potencia total del coche completo es de 1,063 caballos de fuerza. Y Mercedes dice que hará el 0 a 100 km en 2.9 segundos. Y 0 a 200 km en 7 segundos. ¿Pero cómo se siente ese tipo de desempeño? Bueno, averigüémoslo. Ok, aquí vamos. Manejando el nuevo AMG One. Un poco nervioso. Nunca he conducido en esta pista. Obviamente nunca he manejado este coche. Pero arranquémoslo. El botón de encendido es tal como en otros AMGs. Ahí está, así que jalo en las paletas para que se vaya de... Ahí, ahí está. Aquí vamos. Silencio. Y me están impulsando los dos motores eléctricos en el eje delantero. Dos en cada llanta. 163 caballos de fuerza cada uno. ¡Oh, ahí va el P6! Parece que alguien está usando un taladro neumático atrás. ¡Wow! Así que estoy siguiendo a Bernd Schneider, un campeón de TM en un AMG GT Black Series. ¿En serio que estoy intentando? ¡Wow! ¡Es la primera vez que lo acelero! El pedal del freno se siente muy de auto de calle, más que de carreras. Aunque supongo que sí es un auto de calle, que también es un auto de carreras. Al límite se siente absolutamente hermoso. Es tan ágil. Y se siente muy suave en el modo que voy manejando. Estoy en modo street en este momento. La respuesta del acelerador es increíble. ¡Wow! Ahí se bloqueó. Porque las llantas están frías. Y este es un gran circuito. La aceleración es tan suave. Así que estoy intentando escuchar a Bernd por el radio. Sigo la pista, siento el coche. Es un poco de sobrecarga sensorial. Pero se siente un poco estable y fácil. ¡Wow! Y me equivoqué. Me equivoqué en esa. Oh, se sigue. Se está abriendo. La respuesta del acelerador está loquísima. Es ese diseño loco de turbos divididos. Con ese motor eléctrico, acelera tan instantáneo. Se siente hermoso. El sistema de potencia tiene una sensación juguetona y energética. Está muy, muy bien. No me he asombrado en cuanto a desempeño, pero... Bueno, cuando he sido un Rimac nevera, que está loquísimo. Pero tiene una muy buena sensación. Está como rebosante de energía. No estoy tan impresionado con los cambios de la caja de cambios. Es embrague simple, secuencial. No había suficiente espacio porque la caja de cambios cuelga de atrás del motor para ponerle un doble embrague. Así que sí sientes los cambios, especialmente en el modo en el que estoy ahora. Aunque, ¿saben qué? Le añade la experiencia, esa sensación de auto de carreras. Wow, la forma en que esta cosa acelera en una vuelta es increíble. Ok, así que manejé unas vueltas en modo híbrido de calle. Y se sintió bastante deportivo. Y muy suave, la suspensión parece flexible como cuando vas por una vuelta. Aunque ahora le subiremos un poco e iremos a lo que llaman modo Strat 2, que es como modo calificación. Que es básicamente bastante salvaje. Giro eso a la derecha. Jaro la paleta. La mantengo. Aquí vamos. Wow. Ok, así que al hacer eso se desbloqueó. Eso es ajuste Strat 2. Ok, Burn, hagamos esto. Así que esto es en modo carreras, completamente loco. Ahora voy en automático para la caja de cambios. Pero sí puedo ir a manual. Pero no te permite controlar. La caja de cambios está en automático, hay que usar las paletas, miren. Miren, no hago nada, así que tengo que elegirlo por aquí. Pero voy a seguir en automático como si estuviera en Gran Turismo. Ok, si queremos un poco más rápido. Puede que ya no les hable mientras intento concentrarme. Es lo que le digo a mi novia. Y se nota que ya soy un papá porque me río de mis propias bromas. Maldita sea. Eso no me lo esperaba. Es muy interesante cómo persigue ese Black Series. Así que tenemos vectorización de par en el eje delantero ayudándome a girar las vueltas. Esta parte es la que me da más miedo. O sea, vean cómo se alejó en esta etapa. Yo no tengo las bolas para seguir a esa velocidad en este coche que no es mío y que cuesta más de 2 millones de libras. Pero la forma en que frena es intenso, lo estoy alcanzando cuando freno. Ok. En esta recta lo que haré es usar el botón de DRS. Aquí vamos. ¡Wow! ¡Vamos, DRS! Había que cambiar marchas. ¡La arruiné ahí! ¡Aquí vamos! Y ahora ya estoy yendo más lento. Casi se me olvidaba dónde estaba ahí. Y me salía de la pista. Pero los frenos son tan buenos, es tan estable, que me salvó el pellejo. A pesar de que acabo... No, la arruiné ahí, me equivoqué. Subiré, me abriré demasiado. Y ahora ya estoy por todas partes. Hace mucho calor aquí adentro. Ojalá supiera dónde está el clima. ¡Hey, Mercedes! Enciende el clima. ¡Mercedes! Normalmente habla cuando dices Mercedes. Ok, éramos una vuelta de enfriamiento y yo necesito enfriarme porque ya estoy sudando. Hay que tener revoluciones como a 6000 para ayudar a cargar la batería, así que tengo máxima potencia. Para las siguientes vueltas. No notas la diferencia cuando estás en ese modo Astra 2. Solo se siente un poco más preciso. Aunque sigo sintiendo el pedal del freno un poco raro ahora mismo. Pero no me puedo quejar del rendimiento de los frenos. Obviamente, como es híbrido, tienes frenador regenerativo. Y siempre enturbia la sensación del pedal del freno ligeramente. Como lo hace un poco aquí. No es terrible, pero sí se nota que no se siente tan puro. Pero la forma en que el coche responde a la dirección. Y la forma en que te comunica lo que está pasando en el asiento en tu trasero. De verdad que te inspira confianza. Estoy tan consciente del valor de este coche, la rareza. Mercedes AMG se quedará con dos prototipos. Los otros 275 serán construidos. Todos irán a clientes. O sea, es mucha responsabilidad hacer una prueba de manejo en un coche como este. Entonces decirles a ustedes lo que se siente. Experimentarlo por mí mismo adecuadamente. Y no chocar esta cosa. Ok, así que ya estoy en el asiento del copiloto. Y tenemos a... Burn conduciendo. Así que no te seguiré esta vez. Voy a... Ver lo que es... Cuando un piloto de carreras de verdad le saque el máximo provecho. Ahora, eh... Ya me di cuenta cómo usar el aire acondicionado. Y lo fijé a... Bueno, hay que encenderlo primero. Así que lo fijé a 19. ¿Lo quieres un poco menos? ¿A 17? 17 está bien. Así que yo también prefiero 17. Así que todo está bien. Estamos de acuerdo en eso. Así que... ¿Empezamos? Vamos a modo racing. Aquí vamos. Así que lo que intentaré hacer es... Darles... A ustedes... Más información. De este coche. Mientras él maneja a través de la pista. Daré lo mejor que pueda. Ya veremos cómo nos va. Y ojalá no vomite por todas partes. ¿Estás listo? Sí, ¿hace modo automático o manual para la caja de cambios? Eh... ¿O qué vas a hacer? Manual. Manual, ok. Modo sport. ¿No todo apagado? No. ¿Qué te pasa? Vamos. O sea, ya soy viejo. Está bien. Y yo también soy viejo. Hagámoslo. 12. Ok. Así que... Eh... No te diré nada. Bien. La calidad del interior en este coche es muy, muy buena. O sea, es Mercedes, ¿verdad? Es lo bueno que tiene. Se siente... Tal como... Tal como un coche normal. Bien. Hay suficiente espacio para una persona de mi tamaño con un casco. Sin embargo... ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Creo que tenemos demasiada gasolina y batería y a veces el motor se para. ¿Qué? O sea, a veces... En caso de una emergencia, las baterías no están sobrecargadas. Ah, ok. Y con demasiada gasolina, el motor se apaga. Así que vas demasiado rápido. Y de hecho, mi tiempo de vuelta será más rápido que el tuyo. Tienes que ir más rápido. ¡Wow! Esto es mucho más rápido. Ah, se siente bien sentir lo que de verdad puede hacer. Sí, suficiente espacio de cabeza para mí. Pero los más altos puede que batallen. Lo que también es interesante es el hecho de que... Mientras que puedes mover los pedales... Y el volante para el conductor... No puedes mover el asiento para el copiloto. Los asientos no se mueven. Y es un poco como... O sea, si algo pasara, estarías un poco así. ¡Wow! Ah, este motor. Este V6 de 1.6 es tan bueno. Sigo hablando de eso. Pensé que sería aburrido, pero por eso compras este coche. Tiene un motor de Fórmula 1. Un sistema de potencia... De Fórmula 1 del 2015. Pero ese no es el único coche con muchos elementos de F1. También lo tiene el Aston Martin Valkyrie. Y en muchas formas, ese coche es mucho más loco de manejar que la MG One. Estaba esperando este momento por bastante tiempo. Pero por fin, estoy sentado... En el asiento del piloto del Aston Martin Valkyrie. Y voy a arrancar su V2 atmosférico de 6.5 litros. Hagámoslo. ¡Oh, Dios mío! Vayamos a dar una vuelta. A ver si... Estos cinturones de carrera... ¡Bah! Tiene cierre suave. Y voy a dar unas vueltas, pero lo primero... Es seguir el auto de seguridad de la Fórmula 1, que lo maneja... Darren Turney. Que es el piloto de desarrollo de Aston Martin. Y también ganó... La categoría GT3 de Le Mans... Tres veces. ¡Oh, Dios mío! Esto es otra cosa. Hay bastante ruido aquí adentro. Y apretado. Vean, mi cabeza está apenas ahí. Aunque a los clientes les hacen asientos especiales. Así que no te entran en ese problema. Estoy sentado básicamente en el piso. Tiene una... Caja manual robotizada. De embrague simple y 7 velocidades. Y es bastante brusca. Un poco como... El Lamborghini Aventador. ¡Wow! Responde muy bien. Y eso hizo que revolucionara. ¡Gira muy rápido! Hasta casi se me olvidaba de la pista. Es una experiencia sensorial bastante loca. ¡Diablos! ¡Wow! Las vibraciones están pasando por mi trasero. Y se siente extrañamente bien. Esta cosa quiere revolucionar. ¡Esto es tan hermoso! Y ya ha manejado el Mercedes AMG One. Pero esto se siente más de carreras. Y se siente bastante ágil y liviano. Pesa abajo de 1.3 toneladas. Y puedes sentirlo al dar vueltas. Y puedes sentir esa carga aerodinámica. A 160 kilómetros por hora. Tienes media tonelada. La carga aerodinámica máxima es como... 1.1 toneladas. Esos son 258 kilómetros por hora. Y se siente estable. Y casi me acerco al coche de adelante. Así que esto es un ejemplo perfecto de cómo... La máquina puede hacerte mejor que el hombre. Podría manejar esto rápido por aquí. Y Darren podría estar en ese coche de seguridad. Y créanme, Darren... Es infinitamente mejor en manejar que yo. Pero eso te muestra qué tan capaz... Es este coche. ¡Oh! Puedes sentir cómo responde ahí. Y puedes sentir ese punch del motor. ¡Mantente derecho! ¡Derecho! ¡Wow! ¡Sí! Esto de verdad que es... Una locura. ¡Oh! ¡Diablos! Esta cosa puede frenar como en 4G. Es increíble. ¡R.S. ¡Vamos! ¡Muy rápido! ¡Oh! ¡300 millas por hora! ¡Ah, no! Perdón. Es kilómetros por hora. Me dejé llevar. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Esto está loquísimo. Aquí en el volante lo ves todo. ¡Oh! ¡Frena! Toma bien esta vuelta. ¡Vamos! Se puede sentir la potencia. Advertencia. ¡Torque limitado! ¿Qué pasó aquí? Vayamos a los pits a ver qué pasó. Y ahora está neutral. Creo que ya se volvió loco. Estoy avanzando neutral. Así que el equipo de Aston Martin está revisando el coche. Y tienen su laptop conectada. Y de seguro van a encontrar que se detuvo porque iba muy rápido. Y hubiera humillado a Darren cuando lo maneje él. Así que... Sabía que no debía ir tan rápido como cuando yo lo maneje. Así que dijo, basta, Matt. Ya vas demasiado rápido. Así que ya estoy en el asiento del copiloto. Y Darren Turner está al lado mío. Así que Darren, ¿ya arreglamos el coche? Sí. Básicamente, te volviste un poco loco con el botón RS. Eso está bien. Así que no está mal. Pero es uno por cada vuelta. Es como un DRS. Así que en una recta presionas un botón. Y ya vi tu información. Y lo usabas como un PlayStation. Así que presionaste ese botón como cinco veces por vuelta. Así que todo lo que hace es acabarse la batería. Y después se detuvo. Así que... Ahora, cuando hacemos la vuelta, lo haré una vez en la recta. Usar ese botón Boost y usarlo en el motor normal de mil caballos de fuerza. Y eso es más que suficiente en una vuelta. Escucha, nadie me dijo que lo presionara una vez. Y si tienes un botón, para que vaya más rápido, lo voy a presionar tantas veces como sean necesarias. Sí, ese fue nuestro error. Te hubiéramos dicho antes. Acercate el botón RS. Ok, así que... Error del piloto. Perdón por eso. No lo quería romper. Porque no podría comprar uno. Oh, ya se prendió. Sí, no lo rompí. Veamos cómo deberías manejar esta cosa. Y les digo lo impresionante. Que no me di cuenta al principio. Es lo bien que pasa a los baches. Y tiene esa suspensión activa. Y nos acercamos a la línea de meta. Y le va a acelerar aquí. Y lo está revolucionando. Apretó el DRS. Apretó una vez. 300 y... 320 kilómetros por hora. Sí, tiene el coche rotando y dando la vuelta. En esta vuelta debería estar bien. Sí. Acelera aquí otra vez. Unos cambios cortos. Wow. La forma en que para y gira mientras se detiene. Es muy impresionante. Y lo está pasando mucho más rápido de lo que yo lo haría. Y vamos por la recta. Eso fue increíble. Pero el Valkyrie es solo la punta del iceberg. Porque Aston Martin también trajo... Una versión AMR Pro para pista. Y ese es uno de los coches más dementes que jamás había manejado. Bien, Karen. Así que ahora estamos en el AMR Pro. Sí, así que es una experiencia de manejo completamente diferente. Estamos en llantas lisas. Y seguimos teniendo mil caballos de fuerza. Aerodinámica fija. Y ninguna suspensión activa. Así que va a ser una experiencia diferente. ¿Estás listo para hacer unas cuantas vueltas? Pero antes de hacerlo, ¿tiene otro chasis al Valkyrie normal? Sí, así que lo que vino del Valkyrie de calle... Es efectivamente el motor y los faros. Entonces no está el motor eléctrico. Hay un motor eléctrico en una forma distinta. Así que salimos con un motor eléctrico. Y mientras vayamos por la pista, arrancaremos el motor. Y después ajustamos el motor desde ahí. Así que el motor eléctrico en este coche... Es solo para maniobrabilidad a bajas velocidades. Así que no tiene ningún botón RS para que presione. No hay ningún botón. En este sería más rápido, no lo rompería. Estaría bien. No hay ninguna batería que se descargue rápidamente. Ok, hagámoslo. A ver si puedo sostener todo este equipo. O tal vez no se oiga nada. Ya veremos. Así que lo mantengo derecho. Inicia. Ahí está. Pensé que el Valkyrie normal era ruidoso. Pero esto... Es ensordecedor. No, si las llantas están frías. Y solo fabricarán un número limitado. Y ese es el número. Lo vamos a mostrar en la pantalla ahora. Porque no me acuerdo. Diablos. Wow. Se siente esa carga aerodinámica. Y ya va bien. Ya va más rápido. Aquí vamos. A ver qué tan tarde frenan esta vuelta. Esto no es muy agradable. Las vibraciones del asiento me hacen querer ir al baño. Esto da pena. No lo puedo soltar. Tengo que concentrarme en mantenerlo así. Así que cuando lleguemos a esta vuelta voy a tener que apretar. Aprieta. Aprieta tu sphincter. Apriétalo. Eso es. Se me lastiman las bolas. Acabo de aplastar mi bola izquierda. Se me lastiman mis pulmones. Yo no sé tú, pero yo estoy destruido. ¿Cómo estuvo? Necesito ir al baño urgentemente. Muy rápido. Sácame de aquí. Esa, la que iba hacia la derecha. La rápida. Sí, pude sentir mis pulmones como se estiraban. Así que vayamos al excusado lo más rápido posible. Es una emergencia. Suelta eso. Espero que pueda quitarme esta ropa rápido. Ahí tienes, amigo. Llegaré a tiempo. Un peligro extra. Tal vez fue la comida de noche. Adiós. Pero la MR Pro es más como un auto de carreras. Tiene llantas lisas y un chasis especial. Y no lo puedes manejar en las calles. Y eso me lleva a lo que es manejar de verdad un hiperdeportivo. En las calles rodeado de un tráfico normal. Bueno, lo averigüé cuando probé el Sembo TSRS en el Reino Unido con las calles húmedas. Y de hecho, empezaré probándolo en la ciudad a ver cómo es como auto de diario. Porque tiene un aspecto muy extremo, así que sería extremo vivir con él. Ok, así que es bastante rígida la suspensión. Pero como es una suspensión cara, no es terrible. Así que pueden suavizar un poco los baches, pero se sienten todos los baches. Pero no es masivamente incómodo. Los asientos son muy buenos. La dirección es ligera y agradable. Aunque es un coche ancho y como el volante está del lado izquierdo, hay que tener cuidado no estar tan pegado a la línea blanca. Así que me tengo que meter un poco a las coladeras cuando viene un camión así. Y si tienes que maniobrar, veamos lo que hace. Podría hacer una vuelta en U. Tendrá buen radio de giro. Ok, vamos. Podría hacerlo. Creo que no podré. La visibilidad está un poco complicada, pero... Vamos. No rayes los rines, son carísimos. No puedo. ¡Ah, un camión! ¡No, mujer loca! ¡Oh, no! Ahora tengo que ponerlo en reversa. Y esperar a que se ponga en reversa. Vamos. Ahí está. ¡Oh! Ah, ya está nervioso. Ahí está. Así que el radio de giro es... ...grande. ¡Ah, la caja de cambios! ¡Ahí está! Tengo que esperar a que se active. Es lo que pasa con la caja de empuje. Increíble en la pista si quieres cambios instantáneos. Pero cuando maniobras es un poco complicado, tienes que ser paciente. Y la vista hacia adelante de este coche es muy buena, porque tienes un capó bajo y un tablero muy bajo, así que tienes una buena visibilidad. Los espejos retrovisores son muy decentes también. Solo cuando estás viendo en un cruce así, no puedes ver por esta parte, esta parte atrás de mí. Puedes manejarlo a diario. Seguro no lo harías, pero fácilmente lo puedes llevar a la pista sin ningún problema. Pero bueno, suficiente de estas tonterías. Vayamos a un camino de vueltas, a ver cómo es. Oh, la dirección responde rápido. Sí, tiene dirección asistida hidráulica. Clásica dirección asistida hidráulica. Así que te sientes conectado a las llantas delanteras. Lo interesante de este motor es que, como es super cargado y no turbo cargado, no tienes como esa ráfaga de potencia, sino que va acumulando. Así que es más fácil conducir tranquilamente si quieres. Como cuando acabas atrás de un maldito Hyundai E10. Sí, estoy en mi hiperdeportivo de un millón de libras. Y esa es la realidad de manejar en el Reino Unido. Y ya estoy llegando abajo del límite de velocidad. Paciencia, gente. Hay que ser paciente si tienes un hiperdeportivo. A menos de que te levantes a la madrugada y no haya nada de tráfico. Siempre acabarás en esta situación. Vamos. Eso es. No te preocupes, no le pasará nada a tu coche. Parece que sí, pero no. Seguro que lo asusté horrible a ese tipo. Suena como una pistola cuando cambias de marchas. ¡Wow! 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 Esta entrega de potencia es tan lineal. No te da latigazo como en un turbo. Solo va acumulando y después... Tienes que ser valiente. ¡Wow! Se está serpenteando por todas partes. ¡Wow! ¿Saben qué? Como que me recuerda a un Lotus Exige, pero multiplicado por 10. Es tan como loca la forma en que está sentado bajo, pero tiene una nariz muy baja y un tablero bajo, así que obtienes una excelente visibilidad. Pero cuando ya estás cambiando marchas, la caja de cambios es rapidísima. Es solo cuando maniobras. Puedes ser tranquilo en la autopista, no sé. Aquí vamos. Vayamos a séptima marcha, la más alta. No está tan mal, o sea, tengo que gritar un poco para que me oigan, porque obviamente no tiene mucho aislamiento acústico aquí. Para ir normalmente en la autopista es bastante agradable. ¿Saben lo que es muy agradable? Los frenos son fabulosos. Puedes juzgar muy bien la cantidad de frenado. Y si compras este coche, de hecho, lo puedes pedir con unas Pilot Sport 4S. Y creo que... yo probablemente elegiría esas llantas a menos de que vayas a la pista cada vez, porque eso lo hará más funcional todos los días. Ahora lanzaré el Sembo. Debería ser de 0 a 100 en 2.9 segundos. Ah, no sé si logré eso porque estoy en llantas frías. Michelin para el Sport Coop 2R. Y es un camino resbaloso. Espero que no pase nada, estoy nervioso. Como sea, probemos. Y no usaré control de lanzamiento porque eso sobregirará las llantas, así que intentaré modular la potencia lo mejor que pueda. Si puedo hacerlo en menos de 4.5 segundos, estaré sorprendido. Aquí vamos. Acumularé potencia. O sea, eso... Cabía en corto, sobregiraron las llantas. Fue un desastre, la verdad. Y aún así hice el 0 a 100 en solo 4.5 segundos. Quiero probarlo con llantas calientes, en un camino decente. Y yo creo que puedo hacer 2.9. Yo creo que sí puede. Pero... Ninguna oportunidad de eso conmigo hoy. Lo haré una vez más. Ah, está mejor. Pero aún así... Hay tanto sobregiro. 4.3 segundos. Y ya saben, mucho sobregiro durante todo eso. Y ya está lo que están pensando. Ah, puede ir más rápido, de 0 a 100 en un Mercedes AMG A45. Pero bueno, es extracción integral y eso, pero... Necesita las condiciones perfectas este coche. Y hoy no es el día correcto, ¿no? En estas llantas. Y si quisiera, sí se podría manejar el Zembo todos los días. Pero ¿qué hay de algo más potente? Más caro y rápido. Como es manejar un Bucati Chiron Supersport en las calles. Y de hecho, es muy, muy fácil de vivir con él como auto de diario. Así que ir a modo normal de manejo. Y dejaré la caja de cambios a hacer lo suyo. Y yo solo disfrutaré. Y entonces puedo estar en un auto normal. Mi mamá podría manejar esto. Sin ningún problema. Es tan fácil de manejar. Especialmente un coche que es capaz de unas velocidades... Están de mentes. Pero la forma en que pasan los baches es... Prácticamente como un hatchback. Bueno, no es cierto. Se siente más sofisticado... A la hora de lidiar con baches que un hatchback. Porque su suspensión es más sofisticada. La vista hacia adelante es excelente porque tienes un tablero relativamente bajo. Está bien a los lados y la vista hacia atrás. Aunque te bloquea ligeramente por lo que parece... La aleta de un cachalote. Un alerón muy, muy grande. Es tan fácil de manejar. No lo puedo creer. Pero si lo prefieres, puedes tomar el control y... Sí, le pisas. ¿Y oyeron eso? Se esperó a que acumulará boost, pero cuando inicia, inicia con furia. Y este coche arranca. Y cuando despega en una vuelta... Oyes el gas como... Es increíble. Y en las vueltas... Considerando lo pesado que es... Está muy bien plantado. Es increíble. Por supuesto, tienes tracción integral. Para solo... ¡Wow! Para dispararte de las vueltas. Está loquísimo. Es tan adictivo tener esta cosa en boost. Y pisándole. Y cuando ves en qué marcha estás y... Avanza. Como si estuvieras en una marcha más baja de lo que estás en realidad. El torque de este motor es una locura. Es tan bueno. ¡Oh! Si quieres rebasar es... Lo pondré en modo auto otra vez. A ver cómo es si quieres calmarte. Y relajarte. Obviamente como es doble embrague no es tan suave al cambiar de marchas. Así como uno de convertidor de par. Pero entonces cuando tú mismo quieres hacer los cambios... Es como... ¡Smack, smack, smack, smack! En la caja de cambios. Bien, creo que ya voy a regresar. Pero tendré cuidado. Porque este es un coche muy caro. Así que... Daré vuelta por aquí. Reverse hasta ahí. Bien. ¡Oh! Salió una cámara ahí. Enseñándome lo que está atrás. Más o menos. ¡Oh! ¡Oh! No es tan... Difícil como se lo podrían imaginar. En algo tan potente. ¿Saben qué? Cada vez que lo manejo se me olvida que tengo que moverle dos veces para ponerlo en drive. Porque si no te quedas ahí neutral como un completo idiota. Revolucionándolo. ¿Saben qué hicieron en este coche? Es muy, muy importante esto. Especialmente para un hiperdeportivo. La posición... De él... Túnel central. La altura que tiene. Y el reposabrazos aquí es perfecto. Para cuando estás manejando así. Tal vez no deberías manejar un coche tan potente así. Pero puedes hacerlo. O sujetarlo correctamente. Tomar el control. ¿Saben lo que es súper impresionante? Es esa... Sensación que te transmite los controles. En serio que es... Tan perfectamente ajustado. Está como sintonizado a tu cerebro. O sea, la cantidad de fuerza al girar es la cantidad de respuesta que te da el coche. La sensación del pedal del ferre no es tan bueno. Puedes juzgarlo correctamente. Así que no es... Para nada... Brusco. Puedes hacerlo muy suave. Y si de verdad quieres frenar duro, lo hará. Está perfectamente ajustado. Hace que el coche se sienta más liviano de lo que es en realidad. Y de seguro no pensarían eso de algo que es capaz de estas velocidades. Pensarías que es un caballo de un solo truco, pero no lo es. Es más un... Caballo multifacético. Esa analogía está un poco rara. Nadie dice eso. Y nadie la volverá a usar. Suena como un caballo. Perdón por eso. ¿Pero saben qué? Esta cosa es más de velocidad máxima, ¿verdad? Tengo que ir a algún lado que pueda desencadenar esta cosa. Así que creo que es tiempo de ir a Alemania. En el autobahn. Antes de ir al autobahn, tiene sentido de que llene esta cosa. A lleno. Con gasolina. Porque cuando vas al máximo consume gasolina a un ritmo preocupante. Así que... Aquí vamos. No pongas 95 en mi coche. Solo tienes 1200 caballos de fuerza en vez de los 1600. Sí, no solo quiero 1200 caballos de fuerza. Eso no es suficiente. Quiero los 1600 caballos completos. Así que está bien. Pagará extra. 98. Ugh. Maldita sea. Está bien, Andy. Está bien. Andy Wallace. El piloto de pruebas de Bucati. Y ganador de Alemán también. Aquí vamos. Entrando al autobahn. Diablos. Uf. Eso fueron 200 kilómetros por hora. Así de rápido. Así que le piso otra vez. Aquí vamos. Diablos. 250. Fue. Aquí es donde entran los frenos de carbocerámica. Porque siempre hay alguien estorbando enfrente tuyo. En un Skoda. Y no tan rápido. ¡Wow! 300 kilómetros por hora. Esos son 196 millas por hora. Casi 200. Y la velocidad a la que llega. Es. Es loquísimo. Quiero ir a más de 200 millas por hora. Sigue así. No confías en él. Es un Renault. Captur. Sí, no puedes confiar en esos Captur Renault. No a la velocidad que hacemos en esto. La forma en que despega. ¡Wow! ¡Wow! Aquí vamos. ¡Uf! Puedo alcanzar los 300 kilómetros por hora sin esfuerzo. Es una locura. ¡Wow! ¡Wow! Eso fue muy rápido. 208 millas por hora. Y solo sigue, 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 sigue. Si llegas al autobahn tarde en la noche y no hay nada alrededor, esta cosa llega fácil a su velocidad máxima de 439 kilómetros por hora. ¡Se los garantizo! ¡Ah, es tan bueno! ¡Ah, es tan bueno! Aunque se acaba la gasolina bastante rápido cuando lo haces. Hasta ves cómo se mueve el indicador. Bueno, ahora que voy tranquilamente, les daré unas recomendaciones de consumidor bastante útiles de este coche. Así que he notado que cuando vas a 150 kilómetros por hora, hay un ligero zumbido del motor, muy ligero. No es terrible, lo notas y podría parecerte algo irritante tal vez. Sin embargo, cuando vas a más de esa velocidad, no lo notas porque estás muy ocupado en lo que tienes enfrente. Pero bueno, sigamos. ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Esta cosa sí que va duro. ¡Y frena tan bien! ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino, maldito sea! ¿Saben qué? He sido bloqueado dos veces por un Renault. Bien, se le está acabando la gasolina. Le voy a dar un último intento. He ido a 334 kilómetros por hora. Quiero intentar pasar 338. Aquí es otra oportunidad. Eso sí que fue rápido. ¿Cuánto hice? Así que pude hacer 341 kilómetros por hora. Quería pasar los 322. E hice 334 y quería pasar 338. Y lo hice. 341 kilómetros por hora. En el Chiron Supersport. Ok, ya me puedo relajar. Ah, no, no. Hay una última cosa por hacer. Obviamente. Bucati dice que el Chiron Supersportará al 0 a 100 kilómetros por hora en 2.4 segundos. Pero yo no les creo. Para nada. Así que creo que es justo que lo pruebe yo mismo. Así que lo haré con mi cronómetro especial aquí. Así que, pie izquierdo en el freno. Muy duro. Aprieto el control de lanzamiento. Piso al acelerador. Un pequeño boost. Y salimos. Un poco de sobregiro ahí. Bucati son puros mentirosos. No se puede confiar en ellos. Miren, 0 a 100 en 2.3 segundos. Terrible. Estuvo loquísimo. Totalmente loco. No puedo creer que lo logra. Como todo funciona en conjunto. La caja de camas, el motor, todo. Y después hace eso. Las pobres llantas. Por ellas sí me siento muy mal. Pero hicieron su trabajo. Y parece que el Bucati Chiron Supersport es un coche que podrías usar todos los días. Pero el V9 F5 apunta al récord del Chiron Supersport de velocidad máxima. Hagámoslo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Esta cosa es rapidísima. Y los frenos. Los de carbocerámica. Se sienten como frenos de carreras en vez de frenos de autos de calle. De verdad que tienes que pisarlos duro. Pero sí funcionan muy bien. La dirección en esta cosa es pesada, densa. Es rápida, es precisa. El manejo. Esta cosa se mantiene plana, 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 plana en las vueltas. Pero yo no iré plano, plano, plano. Porque al mismo tiempo hay muchos árboles y puede que termine en un accidente horrible y muy caro. Pero de hecho, ¿saben qué? Esta cosa sale de las vueltas bastante bien. Y no es tan aterrador como pensarías que lo fuera. Pero puedes sentir tanto a través de tus manos, a través de tu trasero. Puedes sentir que no están pesados abajo los estándares de autos normales e hiperdeportivos modernos. Algo como un Chiron es mucho más pesado que esto. ¿Qué significa que es más ágil y rápido? ¿Sabían eso? Les digo algo. La mejor forma de resumir cómo se siente el manejo es que es un poco como si alguien hubiera hecho que un Lotus Elise se enfureciera y entonces se convirtió en esto como un auto Hulk. Así es el Genesi Venom. Es una locura. Así que esa es la parte del video donde lanzaría el coche y mediría su 0 a 100 y el cuarto de milla, usando mi cronómetro especial. Sin embargo, hoy no puedo. Verán, este es un prototipo. Tiene que ir a trabajar en otras partes, como ir al Festival de Velocidad Woodwood. También es el coche de un cliente, pero lo que sí puedo hacer es acelerar desde segunda marcha. Y veremos que también puede acelerar. Eventualmente tendré el auto de vuelta y haré un lanzamiento adecuado para ustedes, pero por ahora, vean cómo suben los números en los diales y vean la sonrisa subir en mi cara. Hagámoslo. Segunda marcha, aquí vamos. ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Maldición! ¡Oh, la forma que sube! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan potente! Sí, la potencia sube, 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 sube. Cuando cambias marcha, es un poco abrupto. No es como tu doble embrague que viene en tus superdeportivos normales. Me recuerda al embrague simple robotizado manual de Lamborghini Aventador. Pero aparentemente están trabajando en eso. Mejorarán la caja de cambios. Si te gustan los coches que de verdad te hacen sentir algo, te gustará este Genesis Venom. John, ¿sabes cómo debería tener solo una corrida a alta velocidad? ¿Puedo tener otra, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto que puedes. Gracias. Voy a ir ahora. No más de dos. No más de dos. Ok, ahora que valga la pena. Ok, entonces una vez más. Una última. Esto es un video de un señor de mediana edad de... ¡Ah! Cuando va rápido. Eso nunca se hace aburrido. Es tan interesante al comparar esa experiencia a la experiencia que tuve en el Bucati Chiron Supersport. Que es mucho más calmado en la forma encaselera. Y también comparado al Rimac Nevera que es como... ¡Bam! Inmediato. Y después lentamente regresa. Esto es al revés de sube, 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 sube. Y es tan crudo y todo vibra y tu mente se está locando. ¡Eso es! ¡Yija! ¡Dios bendiga a los Estados Unidos de América! Así que, ¿cómo eliges el ganador de estos cinco coches? Bueno, todo depende de lo que quieras de tu hiperdeportivo. Si eres el tipo de persona que quiere ir por las calles presumiendo, entonces quieres el coche más raro y extremo de todos. Y ese podría ser el Sembo TSRS. Después de todo, solo 15 de estos hiperdeportivos daneses serán fabricados. Y todos vienen con esa ala de mente que acaparará las miradas. Pero, ¿qué tal si quieres manejar tu coche en una pista de carreras? Bueno, el AMG One es lo más cercano a poder manejar un auto de Fórmula 1 moderno. Porque tiene un motor y tren motriz de Fórmula 1 moderno. Es una máquina increíble que muestra lo lejos que han llegado los hiperdeportivos en los últimos 20 años. Y probablemente sea uno de los autos de pista más rápidos. Pero, ¿qué tal si te importa más el drama a altas velocidades? ¿Qué tiempos de vueltas? Bueno, muy pocos coches se sienten tan extremos como el Aston Martin Valkyrie. ¿Cuándo lo manejas al límite? Ese V12 atmosférico de ese coche es uno de los mejores motores que jamás había experimentado. Especialmente la versión AMR Pro. Pero no puedes hablar de hiperdeportivos sin mencionar velocidad máxima. Y aquí es donde los coches como el Venom F5 empiezan a brillar. Este Hot Rod tecnológico tiene un V8 enorme y tracción trasera. Pero también hará más de 434 kilómetros por hora. Sin embargo, si estás a punto de gastar algunos cuantos millones de libras en un nuevo coche y lo quieres tener todo, el Bucati Chiron Supersport es el único hiperdeportivo que te da una aceleración impresionante y una velocidad máxima increíble y un lujo hermoso. Así que si de repente te conviertes en un multimillonario con espacio para un solo coche, el mejor auto de diario será un Bucati Chiron Supersport. Gracias por ver el video.